Cuarto Campeonato Regional de Escuelas de Ciclismo de Ruta 2019 Primer Encuentro en Igles, Circuito Marzo 31 de 2019 a partir de las 8 de la mañana En las categorías, Damas Principiantes, Damas Preinfantil, Damas Infantil y Damas Prejuvenil Teteros, Principiantes A, Principiantes B, Preinfantil, Infantil, Prejuvenil y Juvenil Premiación en efectivo, mayor información con Remigio Atapuma Marcando el 316-677-6202 Invita y organiza Alcaldía de Igles, Doctor José Francisco Oviedo Equidad y Compromiso Social Vivir dignamente es posible Y el Club de Ciclismo Volcán Andino La Liga de Ciclismo del Departamento de Nariño Agradece a la Alcaldía de Igles por el gran apoyo brindado al Campeonato